Más de 50 atletas de taekwondo alcanzaron su clasificación a regional, que se realizará en Tuxtla Gutiérrez Chiapas del 6 al 9 de abril en la modalidad de combates y formas. En total y de acuerdo con el presidente de la asociación, Armando Lara Ordóñez, serán 57 atletas en total, de los cuales 30 clasificaron en la rama varonil y 27 en la femenil, tras el estatal celebrado el pasado fin de semana en el complejo deportivo La Inalámbrica. Según dijo, ganaron los que se esperaba que lo hagan, con excepción del medallista de oro del año pasado, Fernando Madrigal, quien cayó ante Eduardo García, de quien se esperaban buenas cosas en la Olimpiada Nacional, en caso de que lograra el boleto. Manuel Briceño también es un prospecto a medalla, al igual que Hardell Sen, es decir, que tienen entre 10 y 12 muchachos que esperan que logren un boleto a la fase nacional y alcancen a ubicarse entre los tres primeros lugares. Lara Ordóñez habló también de su torneo de instituciones y en el que participaron 650 atletas de 14 academias que pertenecen a la Asociación Yucateca de Taekwondo. Notivision